Aquí hemos llegado esta mañana, la primera zona que vemos, que hemos tenido suerte de que es una chica guapa. Aquí estamos, ¿eh? ¡Ay, sepidazo! Edlo, un tragito de linterzona. ¡Eh, David! Buenos días, ¿qué tal? ¿Has madrugado? Un poco. Un poco, ¿no jodas? ¿Qué pasa aquí? Se ha caído la madre de la Sandra Gocchi, se ha caído ahí en el cortadito, se ha ido para abajo, se ha dado un golpe en la pierna. Bueno. Bueno. ¡No corras! ¡No corras! ¡No corras! ¡Yes! ¡Yes! Dilo tú, dilo tú, dilo tú, Carmelo. ¡Yes! ¡Ay, ay, ay! Más recordado al padre del lanky. Vamos a ver la de arriba, venga. Está muerto ya. Vamos, te caño. Ahora voy. Espera, a ver la salida de este, que este es bueno. ¡25! ¡Muy buenas piernas, eh! ¡Dilo, eh! Menos bonito lo que está diciendo conmigo, ¿sabrá? No, la ha dicho 25, ¿se ha dicho? ¡Yes! Miradito, la ha dicho otra vez. ¿Cómo la ha dicho otra vez, Carmelo? ¡Yes! ¡Yes! ¡No, no, 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 no hay ya, eh! ¡No, no, no hay ya! Es que la primera ha pasado, la segunda ha quedado. Vale, de raga, dos discos. Y parecía fácil. Tenía una, a ver si se hace bien. ¡Miron! Este para mí es más elevado. ¡Sí, me encanta! Y ya está. ¡Suscríbete! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!